Te quiero Te quiero Mi amor Te quiero Te quiero Mi amor Tu amor, tu amor Tu amor más lindo Tu amor, tu amor Está muy lindo Te quiero Te quiero Mi amor Te quiero Mi amor Mi amor Yeah, quiero tenerte Para mi Para ti Yeah, quiero tenerte Para mi Para ti Yo quiero, yo quiero, yo quiero quemar Quiero, yo quiero, yo quiero quemar Quiero, yo quiero, yo quiero quemar Bailar Quiero, yo quiero, yo quiero quemar Quiero, yo quiero, yo quiero quemar Quiero, yo quiero, yo quiero quemarte A la puesta del sol Te quiero A la puesta del sol Te quiero Te quiero